Con una cena bohemia, Refugio Casa Crisal celebrará su octavo aniversario e informe de actividades 2017. Las integrantes de este refugio han preparado una noche especial con música, rifas y mucha diversión. Este evento contará con dos artistas invitados, Los Zuglares y María San Felipe, quienes amenizarán la noche del 20 de octubre en el Club Leones Avenida Colón. El donativo para la cena bohemia es de 300 pesos. Para más información puede comunicarse al 9994-530823 con Concepción Sánchez.